Prensa colombiana se rinde ante Bukele. No se puede decir que medios colombianos como Caracol o RCN sean precisamente un ejemplo de prensa antisistema, pero esta vez la cadena Caracol levantó su mano para decir que El Salvador ahora tiene seguridad. El presidente Nayib Bukele ha sido criticado por su política de mano dura en contra de quienes delinquen en su país, aumentando así su favorabilidad y, por ende, la seguridad del mismo pueblo que anteriormente vivía sumergido en la violencia social. Los detalles a continuación. Bukele gana nuevos adeptos dentro de la prensa colombiana. Y es que la periodista Juanita Gómez de la cadena Caracol ofreció un recuento de lo que dijo el presidente salvadoreño en una junta sobre los derechos humanos, donde cuestionó el enfoque de los mismos y cómo estos traen una garantía para algunos, pero para otros no. El ancla de Caracol hizo énfasis en que Bukele defendió arduamente ante organismos internacionales sus acciones en materia de seguridad, donde se está resguardando el derecho a la población trabajadora a vivir en paz. La periodista señaló que, pese a las críticas extremas de vulneración a los derechos, todos los detenidos tienen antecedentes por delinquir y no se está arrestando a inocentes, como han querido hacer ver algunos medios de comunicación. Pero a lo contrario a estos nuevos adeptos de la prensa colombiana a favor de Bukele, están algunos dirigentes políticos, como César Gaviria y Andrés Pastrana, que enviaron una carta hace semanas al presidente Nayib Bukele, en la que criticaron sus intenciones de reelegirse para un segundo mandato. Los exmandatarios firmaron una carta junto con otros expresidentes y políticos de América Latina y España, donde rechazan lo que llamaron una alteración del orden constitucional, que cambiaría a su juicio la democracia de esa nación centroamericana. Nada más y nada menos esta carta la firmaron. A parte de los expresidentes colombianos, los mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox, el argentino Mauricio Macri y el expresidente del gobierno español, José María Aznar. Puros exmandatarios que fracasaron en su gestión política y que no alcanzaron algún logro significativo durante sus gobiernos. Ahora critican al presidente Bukele, quien ha llevado a El Salvador de la impunidad al respeto de las leyes. A los críticos colombianos de Bukele se les olvida el desastre que hicieron en el país durante su gobierno. Por eso el mandatario los catalogó en su momento de corruptos, saqueadores y algunos de ellos hasta asesinos. Así lo han podido confirmar algunos voceros de la prensa colombiana, la cual ha dejado ver que pese a las críticas a las políticas de seguridad de Bukele, han sido significativos los cambios sociales que esto ha generado en la población. Mientras que los índices de violencia aumentan significativamente en Colombia y se atacan a los líderes sociales, el presidente salvadoreño reporta que su país tuvo 200 días sin homicidios. Por ello, los medios colombianos destacan que sí está funcionando la gestión de Bukele. Pese a que la opinión pública sigue cuestionando el respeto a los derechos humanos en El Salvador, es imposible ocultar que el arresto de 53.000 pandilleros le han dado tranquilidad a la población salvadoreña. Al menos esta vez un sector de la prensa colombiana reconoce que han sido efectivas las políticas de seguridad de Bukele y que ahora el país se ampara en el cumplimiento de las leyes, llevando al país a un crecimiento generalizado de todos los sectores. Hace un par de meses ya un periodista de la revista colombiana Semana señalaba que su país necesitaba un salvador al estilo de Nayib Bukele para que la nación sudamericana pueda alcanzar la paz y la reducción de la delincuencia. El periodista de la revista Semana compara el gobierno colombiano con Bukele, señalando lo siguiente. Bukele no pensó en una paz total al estilo petrista. Jamás prometió despejar las zonas de El Salvador a las pandillas. Lo que hizo fue tener mano dura. En El Salvador es verdad que el Estado está sometiendo a los delincuentes y no que los delincuentes se estén sometiendo al Estado, como ha pasado por décadas en Colombia y que se busca que Petro pueda lograr lo mismo. Llegará el punto en el que las pandillas terminarán sometiéndose de manera total, sin condiciones, curules o impunidad frente a delitos. La población salvadoreña considera que la campaña de seguridad de Nayib Bukele sí ha promovido la paz y la tranquilidad en dicho país al controlar la delincuencia. La prensa colombiana se ha preguntado lo siguiente. ¿Por qué he descabillado pensar algo así para Colombia? El país ha atravesado momentos complejos y su conflicto es incomparable respecto a los fenómenos como el del pandillismo. Sin embargo, los medios colombianos aseguran que su país cuenta con una institucionalidad fortalecida, una fuerza pública poderosa y también, de manera fundamental, la vigilancia de incontables o ONG, activistas y verificadores de derechos humanos para que un plan de seguridad con plenas garantías pueda hacerse. Colombia debe lograr de una vez por todas la pacificación de su territorio y puede lograrlo con un Nayib Bukele que enfrente con decisión, no con titubeos y de rodillas, a los grupos armados ilegales que han permeado los gobiernos durante décadas. Los cuestionamientos de la comunidad internacional sobre la forma de proceder de Bukele han sido reprochados señalando que no solo se quedan en su trato para los encarcelados, sino ahora quieren intervenir en la posibilidad de la reelección del mandatario. Por otra parte, Enrique Gómez, ex candidato presidencial de Colombia, salió al paso nuevamente y resaltó la postura del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a quien tomó como ejemplo al considerar que en el país centroamericano sí se lucha contra la delincuencia. Nayib Bukele es todo lo que Latinoamérica necesita. Esta frase la han repetido en muchas ocasiones los medios colombianos. Algunos se pusieron de lado de Bukele al apoyar que los derechos humanos son para la gente honrada. En su último pronunciamiento, Bukele cuestionó a las organizaciones defensoras de derechos humanos, pues aseguró que siempre lo juzgan por no asegurar la integridad de quienes purgan sus penas, situación que considera contradictoria. El fenómeno Bukele suena cada vez más fuerte por Latinoamérica. Pese a que los conservadores siempre están catalogándolo de autócrata, estos prefieren que se imponga la voluntad de las élites, contraria a la de casi el 90% de la población que apoya las políticas de Bukele. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Prensa Alternativa De la Patria Grande